¿Qué tal mis queridísimos amigos? Aquí estoy con los ganadores de Capricornio. Capricornio maravilloso, signo, wow, de bonito, aquí estamos, vamos a ver quiénes son los ganadores, vamos a esperar a que se quite este circulito maravilloso azul, excelente, porque no nos deja fluir como queremos, y pues llegamos a la meta, muy bien, me voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para ver cómo iniciamos, pues bienvenidos, vamos a ver Marcy Miles, o Miles de Oregon, desde Oregon, apunto en Capricornio, muchas felicidades Marcy, Marcy Miles, o Miles, sí, de Oregon, felicidades Oregon, ganadora, yo te digo que no me hables por teléfono, sino que ingreses directamente a mi WhatsApp, con tu credencial de identificación que traiga fotografía, mi número es, signo de más, cincuenta y dos, uno, tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cincuenta y cinco, ingresa directamente Marcy Miles, o Miles, de Oregon, eres de las ganadoras de el signo de Capricornio, y vámonos, Mariana Ochoa, me imagino yo que ha de ser Mariana Ochoa, Mariana, me escuchan lenta porque estoy apuntando, Mariana, Mariana Ochoa, Mariana Ochoa, Mariana Ochoa, no me dices de dónde eres, pero con mucho cariño, te espero con todo mi amor, deben de ingresar con su credencial de identificación para no hacerlas perder su tiempo, definitivamente, pónganme, por favorcito, de dónde son, pero no importa, de todas maneras, la credencial o la identificación debe de traer su fotografía, por favorcito, porque hay muchas personitas que suelen meterse porque también quieren, María de Jesús, de España, María de Jesús, María, María Jesús, no de Jesús, María Jesús, María Jesús Sánchez, María Jesús Sánchez, pues, me está hablando de España, me escribe de España, no me hables por teléfono, por favorcito, nos vamos a ir directamente a mi WhatsApp con una identificación para poderte atender, nos vamos a poner de acuerdo, este, y hoy es 17, espero 18, 19, 20, pasando el 20 ya no atiendo a los grupos que tienen esta fecha, porque hay mucha, 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 mucha gente maravillosa y hermosa, estamos de acuerdo, corazones, pues, no se les olvide, si no hay credencial, identificación, entra directamente a mi WhatsApp y ya me estás mostrando tu identificación maravillosa con tu fotografía, lo que tú quieras, pero que sea visible y que me, este, me, me pongas ahí tu identificación, estamos de acuerdo, mi número de teléfono es signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55, y las espero, maravillosamente las espero, recuerden, no me hablen por teléfono, ingresa directamente al WhatsApp y las espero que se comuniquen, estemos en contacto 18, 19 y 20, con todo mi amor, con todo mi cariño, atiendo a todas las personas, muy bien, nos vamos con el signo de Acuario, Acuario maravilloso, excelente, equipazo también alcanzó 5 personas maravillosas y vamos a seguir adelante, muchas felicidades a todos los acuarianos y acuarianas que están aquí conmigo, estoy dándole aquí para que se borre el circulito azul y poder llegar hasta el total, Sí, pues espero ser muy clara, ando un poquito congestionada, pero creo que sí se escucha mi voz muy clara, ¿verdad? Mi número de teléfono es signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55, para las personas ganadoras, Muy bien, creo que aquí es donde iniciamos y nos vamos directamente con Sol, pues no creo que haya una credencial con identificación para nada, porque aquí me dice muchas gracias, pues realmente no me dice aquí nada, vamos a irnos a la siguiente, que le toca a Tere, Tere Orozco, Tere Orozco de Guadalajara, No puedo decir el guau que diario digo porque estoy afónica, pero con mucho cariño, Guadalajara, espero que te metas a mi WhatsApp con tu credencial del IFE, por favor, felicidades Tere Orozco, Mi número es 52, un signo de más, 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55, y te espero directamente a mi WhatsApp con tu credencial del IFE para no perder el tiempo y poderte atender como se merecen. Carolina González, estoy apuntando Carolina González, Carolina González, mi linda acuariana, te escribo desde Colombia, maravilloso Colombia, wow, extraordinaria, no me hables Carolina, ingresa directamente a mi WhatsApp con una credencial que tengas fotografía para identificarte, tiene que coincidir todo, y mi número es signo de más, 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55, y te espero, preciosa, te espero, aquí estamos con Ignacio, Ignacio Román, Ignacio Román, estoy leyendo, pues no me dices Ignacio Román, ¿por qué no me ponen de dónde son? Pero no importa, ingresa directamente, Ignacio Román, ingresa a mi WhatsApp, signo de más, 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 55, y por favorcito, ingresa con tu credencial de identificación. Mirna Antoni, me imagino que eres Mirna Antonia, Mirna Antonia, Mirna Antonia, Mirna Antonia, ay, no me pusiste de dónde eres, Mirna Antonia, pero te espero con todo mi amor, con mucho cariño, ingresa directamente a mi WhatsApp, por favorcito, no me llamen, porque es más difícil estar en esa comunicación, no es difícil, pero es más tardado, de aquí a que te conteste, y directamente a mi WhatsApp, signo de más, 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5, y vamos, credencial, identificación con fotografía, y nos vamos a la última personita, que es Araceli, me imagino que guerra, Araceli, guerra, porque dice gué, y no me pone tampoco Araceli de dónde es, bueno, pues los ganadores de acuario, que fueron cinco, con un equipasazo, qué bárbaros, tienen una energía extraordinaria, espero que sigan así, todavía siguen más competencias de las otras tiradas, y voy a seguir regalando todo el año, todo el año, para que todo mundo reciba un poquito, un muchote, grandotote, que vean realmente cómo los ángeles les contestan las situaciones, sanamos, crecemos, hay abundancia, hay todo, pues me encantaría, les doy los nombres de los signos de Capricornio, que son Marcy Miles de Oregon, Mariana Ochoa, que no me puso de dónde es, María Jesús Sánchez de España, los de acuario, que fueron cinco, Tere Orozco de Guadalajara, Carolina González de Colombia, Ignacio Román, Mirna Antonia, Araceli Guerra, y aquí es día 17, los espero 18, 19, 20, pasando del 20, pues ya no los puedo atender, porque hay mucha gente y tenemos que seguir adelante. Mi número de, de mi teléfono, pero que ingreses directamente a mi WhatsApp, estoy diciéndote es, signo de más 52-1-333-8-4-2-0-9-5-5, y vamos, adelante, me tienen que, inmediatamente que ustedes ingresen a mi WhatsApp, que sea con una credencial de identificación con fotografía, por favor, y vamos a seguir más, faltan muchísimos más del signo de acuario de otras tiradas, esta tirada, pues realmente en acuario estamos hablando de éxito, intuición, dinero, amor y trabajo, y del signo de Capricornio, cuidado con el amor, trabajo y dinero, sí, Capricornio, cuidado, el amor, trabajo y dinero, acuario, éxito, intuiciones, dinero, corazón y trabajo, ok, entonces los espero, estos son los ganadores de Capricornio y de acuario, juntitos, espero que ingresen a mi WhatsApp, aunque me escuchen muy repetitiva, corazones hermosas y hermosos, pero definitivamente así hay una bonita conexión, ok, espero que ingreses con tu credencial o una identificación con fotografía y vamos adelante mis ganadores, no se les olvide mi número de teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55, dale like en la página del oráculo de Raquel, sigan suscribiéndose porque voy a regalar todo el año, pero toquen la campanita por favor y compartan las maravillas que pues yo les puedo transmitir y les puedo regalar, ¿verdad que sí? Pues como siempre te digo, te veo a la próxima.